Hola a todas y a todos, mi nombre es Inma Aro, soy artista del programa Muse dentro de la Fundación Yehudi Menuhin. Hoy os traigo una propuesta extraída de mi libro, Darte de comer con el plato vacío, un manual, un antimanual de creatividad para transitar a veces en grupo, otras veces en sesiones individuales, pero hoy lo que os presento tiene un carácter grupal. La sesión se llama El cuerpo mi espacio vital y desde ahí voy a partir con un pequeño poema que nos ponga como en un lado más poético de las circunstancias y que nos ayuden a empezar a mover este motor de arranque que supone ponernos a crear. Bueno, pues allá voy. El cuerpo, mi cuerpo, el cuerpo, lo que está pero no se ve, lo que se ve pero se va, lo que se fue y no vendrá, lo que vendrá y todavía no sé. ¿Por qué parto de ese poema? Porque yo creo que en esas cuatro líneas congrega de una manera muy sencilla un poco qué es lo que vamos a hacer, la propuesta que yo os voy a lanzar. A mí me apetecería que reflexionáramos un poquito sobre esta parte que nos acompaña constantemente y que a veces olvidamos, que es el cuerpo, ¿no? ¿Qué hacemos con él? ¿Desde dónde lo transitamos? ¿Cómo lo valoramos? ¿Cómo lo dejamos a un lado a veces? ¿Qué supone estar bien desde él? ¿Qué supone estar mal? ¿Qué supone conseguir las cosas o mis deseos o lo que quiero hacer en un día determinado desde esta posición de cuerpo viviente que tenemos, no? Y desde ahí pues abordar la sesión que os voy a mostrar, ¿vale? Para ello os voy a hacer primero una serie de preguntas que os voy a lanzar en texto para que podáis con lápiz y papel dar respuesta a ellas. De esa manera yo creo que entramos en un pequeño terreno de reflexión que también nos va a colocar en un lugar cercano al planteamiento. Aquí os las dejo. Fijaros, yo siempre que arranco con un capítulo del libro planteo unos objetivos que vienen al inicio de la propuesta desde donde quiero que nos coloquemos como en esa mirada no solo hacia quienes somos y lo que tenemos sino también desde ese espacio limítrofe desde donde contemplamos el resto de las cosas, ¿no? En este caso, como además vamos a transitar la sesión desde el cuerpo pues para mí es muy interesante lanzaros este tipo de reflexiones, ¿no? Dice, el cuerpo como contorno, el cuerpo como límite, el cuerpo como contenedor y también como lugar de contención. El cuerpo desde el vacío y el cuerpo desde la plenitud. Vamos a desarrollar esta intervención en dos fases. Primero, de todo, sería genial que buscarais un conjunto de ropa que os identificara, que os hiciera sentir bien y que pudierais decir, con esta ropa, yo misma o yo mismo y cualquier persona que la viera sabría que me pertenece porque me identifica de una manera muy clara. Una vez que la hayáis escogido lo que vamos a hacer va a ser tumbarla sobre el suelo y la vamos a observar. Y desde ahí nos vamos a preguntar cosas como ¿qué pasa al ver mi ropa, algo que me pertenece, sin que yo esté dentro de ella? ¿Qué pasa al verla en el suelo en vez de la vertical? Que generalmente es como vamos nosotros, a no ser que nos tumbemos. ¿Qué pasa si yo veo esa ropa en otra gente? Fijaros en estas cuestiones. ¿A qué lugar nos llevan? Vamos a darle alguna vuelta. Una vez que hayáis realizado esto veréis que en el suelo también tenéis un montón de ropa del resto de compañeros o compañeras. Ahora es el momento para que intercambiéis esas prendas. Cada cual va a elegir de qué manera recomponer su propio espacio vital a través de esas prendas pero de prendas que no nos pertenecen. Es decir, yo tengo que volver a confeccionar mi vestuario ya sea pantalones, con camiseta, vestido, falda, con blusa, lo que sea, lo que queráis sin coger prendas que me pertenecen previamente. Y entonces ahí la cuestión es ¿por qué escojo esas? ¿Qué es lo que me lleva a que me gusten más unas que otras? ¿Las escojo porque realmente me llama más la atención la parte estética? ¿Porque me llama más la atención o siento más afinidad con el carácter de la persona a la que he escogido esas prendas? ¿Las escojo porque no tienen nada que ver conmigo e imaginarme con ellas? ¿Me coloca en un lugar totalmente extravagante que incluso me gusta y es capaz de hacerme mirar la vida desde otro lado? ¿Qué razón me ha llevado a coger esas otras prendas? Y ahora os voy a plantear una tercera fase. Voy a buscar los objetos que tenga en mi bolso, en mi mochila, en algo que yo sepa que tiene acúmulo de cosas propias y voy a extraer aquellos que más me gusten o aquellos que más me identifiquen o que más me representen. Entonces, en mi nueva confección de suelo, de la ropa que he escogido, voy a colocar esos objetos donde yo creo que deberían estar. Por ejemplo, imaginaros que yo saco de mi bolso un libro que me estoy leyendo ahora. ¿Dónde lo pondría? ¿Lo pondría en las manos? ¿Lo pondría en la espalda porque era donde lo estaba cargando? ¿Lo pondría en la cabeza porque supone conocimiento? ¿Lo pondría en el corazón, en la zona del corazón, porque es un libro que me toca de una manera muy especial? Imaginaros que saco las llaves de mi casa. ¿Dónde las pondría? ¿Las pondría en los pies porque es el lugar que yo sé que me hace volver al hogar? ¿Las pondría en las manos porque tengo una manía que antes de llegar a casa, cinco calles antes ya las estoy buscando? ¿Las pondría en mis bolsillos? ¿Dónde las colocaría? Imaginaros que saco... No sé. Una nota que tengo que tener presente o mi agenda porque si no me pierdo, me despisto. ¿Dónde colocaría eso? ¿En la cabeza? ¿En los hombros? ¿Por qué me pesa mi agenda? ¿Me pesa mi vida rápida? ¿Qué pasa con esas cosas? Y sobre todo pensar que donde las coloquéis ya no va a ser en vuestra ropa, sino que va a ser sobre la ropa de los compañeros o compañeras a quienes les hayáis, entre comillas, robado esas prendas para hacer un nuevo espacio vital vuestro. ¿Vale? Pues hasta aquí la primera parte. Ahora vendría la segunda. Bien, pues ahora os voy a pedir que recojáis esa ropa después de haber hecho toda esta reflexión que hemos transitado y que os pongáis vosotros y vosotras mismas en el suelo. Partid el grupo en dos y primero unas personas estarán tiradas en el suelo y las otras estarán acompañando. Lo que vamos a hacer va a ser buscar una posición determinada sobre la base del suelo y la otra persona que nos acompaña en la pareja ha de dibujar nuestra silueta. De tal forma que quedaría casi como cuando vemos en las películas el escenario de un crimen, como se ha dibujado esa silueta de la persona que ya no está, ¿no? Si conseguís estar cerca unos y unas de otros y otras, queda luego súper bonito estéticamente porque queda como un entramado de dibujo, bien sea con cinta de carrocero, con rotulador, con lo que sea, donde se pueden extraer muchas conclusiones de ello, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. ¿Por qué he decidido ponerme como si estuviera corriendo? ¿Por qué he decidido ponerme como si estuviera súper tranquila? ¿Por qué me pongo totalmente recogida casi como en posición fetal? ¿Qué postura es la que decido tener para ofrecer a mi compañero o compañera y que dibuje mi silueta? Después cambiaríamos las parejas y haríamos la versión del otro lado. Pero la segunda persona que se va a poner sobre el suelo para que la primera dibuje la silueta ha de hacerlo encima de la anterior silueta. De tal forma que vamos a tener un cruce de siluetas de dos personas que después veremos de qué manera encajar eso, ¿vale? Os voy a dejar algunos de esos ejemplos de siluetas dobles para que veáis un poco cómo es la estética de la acción, ¿no? Lo bonito sería que al final, si las circunstancias o el espacio os lo permite, pudierais encontrar elementos naturales con los que adornar esa silueta. Fijaros que antes lo que hemos hecho ha sido coger las prendas de ropa, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer va a ser desde esa silueta de vacío, por eso recordad lo que os dije al principio, qué pasa cuando veo mi cuerpo sin mi cuerpo dentro, ¿no? Tanto en la ropa como en el contorno que acabamos de dibujar. Qué pasa cuando se mezcla con el de otra persona, tanto cuando elijo prendas de otra persona como cuando se mezclan ambas siluetas. ¿Qué pasa con ello? ¿Qué me supone, no? Si tomo el tiempo ahora de poder adornarla, adornar esa silueta, de conferirle esa belleza que antes no tenía por sí misma, simplemente porque dibujaba un contorno, y ahora soy capaz de ponerle piedras, flores, hojas, lo que sea que tenga a mano según la estación del año en la que lo estemos viviendo, pues todavía tendría como otro plus más al trabajo que previamente hemos hecho. Y aquí también yo creo que entraría en juego como la parte, la versión más artística, más creadora y más creativa que nosotros y nosotras tenemos, ¿no? Bueno, pues ahí os lo dejo. Espero que la disfrutéis, que tengáis ganas de vivirla, y poco a poco, cada paso, tranquilamente, tomad el tiempo para la reflexión, es súper importante para plasmar sobre papel cómo sentimos esas preguntas que os he lanzado y luego manos a la obra, ¿vale? ¡Chao!